Oración maravillosa que libera mil almas del purgatorio. Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de vuestro divino Hijo Jesús, junto con las misas que se digan hoy en todo el mundo. Por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, los de mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Promesa extraordinaria de Cristo. El Salvador aseguró a Santa Gertrudis la Magna, religiosa cisterciense del monasterio de Elfta en Eisleben, Alemania, a finales del siglo XVIII, que esta oración liberaría a mil almas del purgatorio cada vez que se ofreciese, extendiéndose también la promesa a la conversión y salvación de las que todavía peregrinan en la tierra. Sea para mayor gloria de Dios.